Eres lo más bello que me ha pasado en la vida Eres ese alguien a quien tan solo pensarte Me hace sonreír, suspirar, temblar y hasta a veces llorar Eres la ilusión que necesitaba en mi vida Eres lo más cercano a la gloria misma Eres mis alegrías, mis fantasías Mis sueños en mis agonías Eres tan solo tú quien me da paz a mis noches frías Eres mi libertad para volar En un cielo donde habitas Día con día ¡Gracias! ¡Gracias!